Hola, ¿qué tal amigos de Reflejo Público? Nos encontramos en el corazón de Paseo de Montejo. Hace unos minutos ya se dieron a conocer las encuestas de salida de los partidos políticos. En el caso del PAN, el Partido de Acción Nacional acaba de anunciar el triunfo de Mauricio Vila Dosal. Le dicen ellos con 38 puntos de porcentaje de votación. Y que según ellos, Mauricio Zagüí Rivero, el candidato del PRI, tuvo un 33% de la votación, Alejandro. Y ellos dicen que Joaquín Díaz Mena tuvo un 20% de la votación. Sin embargo, déjenme decirles que el PRI también ya salió a dar a conocer sus estadísticas. Dicen que las encuestas de María de las Heras establecen el triunfo de Mauricio Zagüí Rivero con un 38% y para Mauricio Vila Dosal un 33% y en el caso de Joaquín Díaz tuvo un 20%. Las estadísticas completamente al revés. 5% de 5 puntos de ventaja, dice el PAN que tiene sobre Mauricio Zagüí, el PRIista. Y la gente de Mauricio Zagüí está diciendo que tiene 5 puntos de ventaja sobre Vila Dosal. ¿Cómo lo ves, Alex? Así es, Manuel. Sigue la guerra de encuestas. La guerra de encuestas. Sí, hay otra encuesta de Mendoza Blanco que también nos hizo llegar al PRI. Dice que Mauricio Zagüí Rivero está con el 38.2%. Mauricio Vila Dosal con 34.6% y Joaquín Díaz Mena con 24.7%. Muy atrás está, pero muy atrás está el del PRD, Jorge Zavala Castro con 2.5%. Ya están empezando a fluir las encuestas. Hay otras encuestas nacionales también, Alejandro. No, sí, fíjate que a nivel nacional ya anuncian, bueno, son encuestas preliminares. El triunfo de Claudia Sheinbaum, del partido Morena. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México. La Claudia Sheinbaum sobre Alejandra Barrales. Además, en Veracruz se declara también Morena ganador. Lo mismo sucede en Chiapas, en Tabasco y en Morelos con Cuauhtémoc Cárdenas. Y el PAN, por su parte, se declara amplio ganador en el estado de Guanajuato. El PAN en Guanajuato. Déjenme decirles que Televisa está transmitiendo unas encuestas también. Y ellos están diciendo, o sea, todavía no han dado Yucatán, ¿eh? Pero sí se está viendo una tendencia en las gubernaturas a favor de Morena, ¿eh? En esas consultas. ¿Cómo lo estás viendo tú, Alex? Tantos años tú de mover el pandero, ¿cómo lo ves? Sí, es el fenómeno. Es el fenómeno, ya ves, el pueblo está manifestando el hartazgo ya contra los partidos predominantes de las últimas décadas y se están manifestando. Pero también queremos ser muy sinceros con ustedes. Tómenlo con precaución. Estos son nada más resultados preliminares que en ningún motivo van a ser los resultados oficiales. Así es. O sea, son encuestas de salida que se están haciendo. Son conteos rápidos que se hicieron. Pero el PRI dice que Mauricio Zagüí Rivero tiene cinco puntos arriba de Mauricio Vila-Dosal. Pero también Mauricio Vila-Dosal dice que también tiene cinco puntos. Según, bueno, tú eres maestro de matemáticas, una diferencia de cinco puntos porcentuales. No, es mucho. Por los márgenes de errores, es casi un empate técnico. Fíjate que acabo de pasar por el Parque de las Américas, donde están las casillas instaladas. Y todavía hay gente votando. Y ya los partidos ya salieron a dar sus ganadores. Increíble, increíble. Por eso les decimos, tomen estos resultados con mucha precaución, como una ligera información, porque tenemos que esperar hasta las ocho de la noche el PREP de Yelpac. El PREP inicia a las ocho de la noche, en los dos casos, el presidente de la República y de la gubernatura del Estado y también de la alcaldía de Mérida también entra dentro del PREP. Y las diputaciones, las senadurías y todo, eso es a partir de las ocho de la noche. ¿Sí? Es correcto, ¿verdad? Así es. Y les invitamos a seguirnos en Reflejo Público. Ahí vamos a tener toda la transmisión, la imagen del PREP, las actualizaciones. Estén con nosotros toda la noche y nos vamos a desvelar hasta que usted quiera. Oye, Alex, a las once de la noche, les comento, va a dar a conocer las tendencias el Instituto Nacional Electoral, de quién ganó la presidencia de la República. O sea, el INE prometió que hoy se conoce al próximo presidente del país. Así es. Bueno, nos vemos más tarde. Nosotros seguimos girando. Vamos a tratar de ver qué más noticias hay. O sea, ya vimos cómo ha sido una jornada, una jornada que empezó tarde. ¿Por qué? Porque hubo muchas dificultades para abrir las casillas electorales, sobre todo porque los funcionarios de casilla y los dirigentes de partidos, los representantes de partidos fueron muy escrupulosos en el firmado de las boletas, en todo eso. Y eso, decía la autoridad electoral, que provocó un atraso de casi hora y media prácticamente en buena parte de las casillas. ¿Dónde está el problema? En las casillas especiales, donde la gente no ha podido… o sea, tenían 750 boletas. Nos decía Oscar Sauri, que es nuestro amigo de Reflejo Público, que sabe mucho de política también, dice, ¿por qué hay 750 boletas en las casillas especiales? Es por ley y por una razón. Antes las cartillas especiales le servían al PRI para el rellenado de boletas. El famoso carrusel, el ratón loco, o sea, todas esas cosas las utilizaba el PRI. Para eso utilizaba el PRI, cuando tenían boletas electorales para rellenar todo en las casillas especiales, pues daban un gusto tremendo. Hoy por hoy ya no se da eso, se limitó a 750 boletas nada más. Acá en Yucatán son 20 las casillas especiales. Alex, muchas gracias, nos vemos más tarde, nos vemos más tarde, síganos en Reflejo Público.